Harry Potter y el prisionero de Azkaban es probablemente la película favorita de la mayoría de fanáticos del mundo mágico. Con la llegada de Alfonso Cuarón como director, el tono de la saga cambió por completo y se notó en cada nueva entrega. Estos son 10 detalles menos conocidos de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Número 1. El director dejó tarea para los protagonistas. En 2018, durante una entrevista con The Huffington Post, Rupert Grint confirmó que Alfonso Cuarón le pidió a Emma Watson, Daniel Radcliffe y a él que hicieran un ensayo sobre sus personajes en la película. Watson entregó 16 páginas, Radcliffe entregó una sola hoja y Grint simplemente no hizo nada. Sí, tal y como lo hubieran hecho Hermione, Harry y Ron. A Cuarón le encantó el resultado. Pero Rupert Grint no hizo el ensayo debido a que estaba estudiando para obtener su certificado de estudios secundarios en el Reino Unido. Watson y Radcliffe son menores que su compañero por un año y aún no tenían que pasar por este examen estandarizado. Número 2. Buckbeak va al baño. El hipogrifo de Hagrid es uno de los personajes más importantes de la película. Al ser creado con CGI, el director y el equipo que realizaron el prisionero de Azkaban se preguntaron cómo hacer para que se vea más realista. La respuesta llega durante la clase de Hagrid. Harry es escogido como voluntario para saludar a Buckbeak. El animal fantástico aprovecha a hacer sus necesidades, tal y como lo haría un caballo. Número 3. El actor de Dudley había adelgazado. Harry Melling, quien encarnó a Dudley Dursley, había perdido mucho peso entre la segunda y tercera película. A diferencia del resto de actores, el cambio era muy notorio y el equipo de producción tomó una decisión. Melling recuperó su peso utilizando un traje de gordo durante sus escenas. Esto incluía implantes prostéticos sobre su rostro, además del relleno que utilizaba bajo la ropa holgada. Número 4. La botella en el caldero chorreante. Cuando Harry llega al caldero chorreante, podemos ver cómo un mago coloca la silla sobre unas mesas utilizando solo magia. Sin embargo, hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Justo antes de voltear las sillas, el mago limpia la mesa y recoge una copa y una botella. Pero la botella desaparece cuando es cubierta por el trapo. Número 5. El brazo de Draco. Durante la clase de Hagrid, Draco es atacado por Buckbeck y termina con una lesión en el brazo. En las siguientes asignaturas, el joven Malfoy lleva unas vendas que sostienen su extremidad. Sin embargo, todo es una farsa ya que al inicio de la clase de defensa contra las artes oscuras, Draco empuja a Neville con el brazo que supuestamente está herido. Es decir, Malfoy estaba exagerando para que el castigo contra Hagrid y el hipogrifo sea más severo. Número 6. El micrófono de Harry. Hermione y Harry viajan en el tiempo para salvar a Sirius y terminan haciendo lo mismo con Buckbeck. Es en esta escena donde se puede ver el kit del micrófono que utiliza Daniel Radcliffe. Cuando se acerca al animal, un bulto rectangular es visible en su espalda. Número 7. Murciélagos reales. Cuando Harry, Hermione y Ron visitan a Hagrid para hablar sobre lo ocurrido durante su clase, hay varios murciélagos dando vueltas por el techo. Estos eran reales. El director Alfonso Cuarón no quería usar mucho CGI a menos que sea necesario. Por eso utilizaron murciélagos entrenados. Según Daniel Radcliffe, estos orinaban por todas partes y eran recompensados con bananas. Número 8. Nadie falleció en la película. Pese a que es la entrega que cambió el tono de la saga, ninguna persona o animal falleció en la pantalla. Sirius y Buckbeck son rescatados por Harry y Hermione, mientras que con la gusano escapa cuando Lupin se convierte en hombre lobo. Los únicos animales que aparecen sin vida son los burones que come Buckbeck. Número 9. El mapa del merodeador. Al final de la película se utiliza el mapa del merodeador para darle un toque más divertido a los créditos. Es en esta parte donde podemos ver cuatro hechos curiosos. En el primero se ve que alguien ingresa a la tienda de bombas apestosas. Aparentemente lanza una pues todos salen corriendo del lugar. En el segundo un gato está persiguiendo un búho. Ambos salen desde la lechucería y se puede ver como el resto de aves se mueven de un lugar a otro dentro de la sala. En el tercero una persona camina por los pasillos y de pronto se detiene. La silueta de los zapatos cambia por la de unos pies descansos para luego convertirse en los de un animal. Sí, era un animado. Y finalmente en una de las esquinas del mapa hay dos personas que están frente a frente y demasiado ser. Número 10. Cuando Sirius y Remus quieren confirmar que con la gusano sigue vivo, Snape aparece para ayudar a los chicos. El profesor asegura que llevará al criminal ante los dementores. Harry toma la varita de Hermione y golpea a Severus con el hechizo Expelliarmus. Esto hace que el profesor sea lanzado contra una cama vieja quedando inconsciente. Con la tecnología actual podemos pausar el momento donde Snape es empujado y ver que el rostro que aparece por unos milisegundos no es el de Alan Rickman, sino el de su doble. ¿Y tú, sabías de estos detalles en Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Si conoces otra curiosidad de la película, déjala en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el contenido con tus amigos. Nos vemos cuando quieran hablar sin saber de cine. ¡Gracias!